...tecnologías para el desarrollo de la cooperación y aprovechamiento de los residuos sólidos. Uno de los puntos muy importantes es la viga útil del relleno sanitario, para lo cual, en conjunto con el organismo REZA, ha hecho un proyecto de ampliación que esto nos permite darle una mayor vida útil a este relleno sanitario. Estamos hablando de, por lo menos, ocho años más en una nueva comunidad que le llamamos CELDA-C. Aparte de que nosotros tenemos a futuro un proyecto moviendo las torres de alta tensión que con esto nos dará una vida útil de más de 30 años, posiblemente hasta 50 años. Bueno, actualmente nosotros estamos operando nuestra CELDA-C, la cual llevamos aproximadamente año y medio.